Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles ya desde el mediodía. Soy Pepe Hernández y aquí le presento la información de Ahora Noticias Express. Con el propósito de incentivar a los estudiantes a continuar sus estudios en instituciones internacionales, en alguna área del conocimiento, la Secretaría de Educación Pública del Estado informó que a partir de este mes, los interesados podrán registrarse para obtener la beca gobernador. Los estudiantes podrán hacer su registro en línea a partir de esta fecha y hasta el próximo 26 de agosto a través de la página www.ceptlaxcala.gov.mx. El director técnico Juan Carlos Montiel estuvo activo desde el 2016 con equipos del Caribe Mexicano. Disfrutó las miles del triunfo con los campeonatos de Yalmacán en Liga Premier en el 2017 y el año pasado con Héroes de Sassi en la Tercera División. Los casi 40 millones de jóvenes entre 12 y 29 años que viven en México tendrán una plataforma con información clara y científica de los temas que les llamen la atención en la página www.miradajoven.org, creada por el Fondo de Población de Naciones Unidas y otras organizaciones. Perú prohibió las reuniones familiares y restableció el toque de queda los domingos debido a un rebrote del coronavirus en el país, con la tercera cifra más alta de contagios en América Latina, anunció el presidente Martín Vizcarra. Hasta aquí con este corte informativo, pero recuerde, tenemos más información en Punto de las 14 Horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta la próxima.